preparada para liar unas croquetas las croquetas van a ser de jamón y pollo la masa la he hecho en la thermomix sale perfecta en su punto no tienes que preocuparte de nada y tenemos todos estos utensilios para que salgan perfectas y en muy poquito tiempo tenemos el croquetero indispensable que te va a hacer que sean rápidas todas iguales y no te vas a ensuciar nada luego como no tenemos el gilmix que es nuestro enharinador aquí está la parte de arriba bueno este recipiente es increíble este sí que nos va a procurar que no ensuciamos nada hace las croquetas sin pensarlo y sin ensuciar tenemos la brocha que utilizo la brocha mágica neta pero bueno porque a ver si lo puedo enseñar aquí adentro lleva una lengüeta es que no sé si se ve bueno por aquí asoma mira esa lengüeta es para que coja más cantidad de huevo entonces una vez que moja se empapa bien de huevo tenemos el huevo batido con un pelín de sal y luego imprescindible tengo una es un tupper de congelación lleva su tapa y yo ahora la voy a poner aquí separadita para que se congelen una vez que están congeladas ya las puedo levantar y agrupar un poquito más pero es importante que cuando lo metes en el congelador si las quieres congelar no se pegan unas contra otras vale así que nada voy a empezar bueno pues este es mi secreto para que yo haga tantas croquetas porque no me da ningún trabajo no ensucia absolutamente nada salen todas espectaculares y muy bien bueno primero decir que la masa que he utilizado es la de la receta de croquetas de jamón y pollo y yo le hago una modificación y yo la voy a explicar a mí me gusta más cebolla entonces la cantidad de cebolla que bueno son 30 yo le pongo hasta ciento y pico vale me quedan muy bien porque me gusta mucho sabor a cebolla de pollo también le añado más creo que son 100 de pollo pues yo le pongo 150 e incluso hasta 200 y luego dejo unos trocitos de pollo para que cuando tenga ya hecha la bechamel mezclarla con ya en la terminación mezclarla para que luego me encuentran trocitos esas son las modificaciones que yo hago por lo demás sigo la receta perfectamente vale y queda muy bien bueno pues deciros ya mira ya tengo hecho una tanda esto es esto lo que equivale a un croquetero sabe esto lo que me ha salido una tira de un pojón de croquetero y ahora voy a hacer esta explica paso por paso como la hago bueno ya tengo aquí la masa dentro vale tengo la masa le pongo esta trampilla porque yo ahora la presiono para que se quede bien compacta para que no me salga ningún agujero vale ya la dejo así ya puedo quitar la trampilla y ahora importante es importante que el mantel mueva o sea que no esté pillado aquí ni que esté la superficie mojada ni el mantel mojado ni nada porque si no lo van a correr vale y ahora simplemente yo aprieto y mirar cómo van saliendo pero no me digáis que esto no es una auténtica maravilla bueno pues ya está que sepáis que la tira cuando está lleno sale más larga pero como yo ya he hecho unas cuantas que se me ha ocurrido después de hacer el vídeo explicándolo pues ahora yo las corto con la misma espátula yo las corto las corto por aquí otra cosa buena que tiene es que yo ahora el croquetero para la vajilla sin ningún problema y ahora las pintó tengo mi huevo batido con mi poquito de sal y la voy pintando como una croqueta redonda el huevo que va chorreando va rodeando también y al final os aseguro que se impregna todo y pintando bien que estén bien pintadita mirad que huevo más amarillo son de gallinas caseras y se nota una barbaridad ya tenemos toda impregnada mirad qué paso más importante nos hemos ahorrado de estar una por una metiéndola en huevo ahora con la espátula que es súper práctica porque vale para un montón de cosas voy cortando yo primero voy a hacer una cosa pues las tres no me gusta cortar las juntas pero sí que corto una y luego las otras dos aquí lo mismo una y las otras dos así voy haciendo esta por la mitad y ahora aquí está vale pues ya las tengo ya las tengo preparadas y cortas y ahora me vengo a mi clima que esto sí que es una maravilla y si no se ensucian haciendo las croquetas ahí aquí ya que es lo más engorroso que es liarla mirad yo la voy cogiendo ya de tres en tres y la voy poniendo aquí tengo pan rallado abajo vale cojo de tres en tres las pongo aquí y esto ya lo tenemos para poner la tapa yo ahora le pongo un poquito vale incluso pongo un poquito de pan rallado por encima como sería muy necesario y ahora tapo qué pasa porque se queda totalmente cerrado aquí no se sale una mezquita de más y ahora le doy la vuelta y las muevo pensar que ahora mismo las croquetas están con el pan el perno vueltecitas así así le doy la vuelta y ahora este movimiento es para quitar el exceso de pan y ya tengo mira mi croquetas ahora las pongo en la caja de congelación y esto se ha colado aquí vale y éstas pues van a ir directa al congelador voy a dejar unas poquitas pero como no son para la comida de hoy solamente voy a poner un aperitivo para probarlas porque me gustan tanto que siempre que siempre me apetece cuando las estoy haciendo comerlas pues pondré un aperitivo hoy de croquetas pero realmente la mayoría son para congelarlas pues para otro día que luego viene muy bien que estás trabajando viene de trabajar y sacas tus croquetas con una sopita un caldito y ya está lo bueno de ponerla así que además si la vaya a congelar el necesario es que tiene que estar separadita así están separadas y no se van a pegar unas con otras se van a poder despegar bien lo bueno de poner una caja de congelación que ésta tiene por supuesto tiene su tapa es primero mira que extendía está una caja de congelación de 3 litros y luego como es especial de congelación y la por la tapa que lleva la escarcha no va a tocar las croquetas si acaso sale escarcha se va a quedar en la tapa y eso es muy bueno porque cuando tú frías una croqueta que está congelada y que tiene escarchilla pues ya podéis hacer una idea de que va a saltar un montón el aceite de más y no es bueno secreto a la hora de freírla importante el secreto es que se pongan de poco en poco que no echéis muchas de golpe porque si no el aceite se va a enfriar y las croquetas se van a abrir que seguro que alguna vez os ha pasado no 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 Gracias por ver el video.